Horas más tarde de este percance se pudo ya confirmar la identidad de este joven que perdió la vida en este lamentable accidente. Se trata de Eric Francisco Javier Ramos Sastre. ¿Quién era Eric? Pues era un estudiante universitario que recién iniciaba la carrera en Derecho en una universidad ubicada ahí en el primer cuadro de Saltillo. Pero fue lamentablemente el consumo de alcohol. No aprendemos, no aprendemos en tragedias ajenas incluso que la combinación del volante y el alcohol suelen tener este tipo de resultados, resultados que pues le cortaron la vida a este joven quien tenía pues una promesa que iba iniciando esta carrera, un promisorio futuro. Teresa Quirós nos tiene. ¿Quién era Eric? Nuevamente el alcohol y el exceso de velocidad convirtieron las calles de Saltillo en el escenario perfecto para la muerte, pues en menos de una semana otro joven conductor perdió la vida bajo las mismas circunstancias que Andrea, joven que cimbró al colectivo saltillense al quedar tendida sin vida en una de las principales vías de la ciudad. Se trata de Eric Francisco Javier Ramos Astre, estudiante de Derecho en la Universidad del Valle de Santiago, quien a madrugada de este sábado perdió la vida de manera instantánea luego de que perdiera el control del vehículo en el que viajaba. A través de redes sociales, amigos y familiares del joven, que en la mayoría de sus fotos se muestra sonriente, con bebida en mano y orgulloso de los cambios que le hizo a su carro, manifestaron sus condolencias y deseos de que se encuentre en un lugar mejor. Fuiste una gran persona que cruzó por mi vida. A veces la vida es muy injusta. Te deseo un muy buen viaje. Vuela alto y hasta pronto te llevaré por siempre en mi corazón. Te quiero bastante, mi gran ángel. Señaló Janet Flores, amiga del joven. Por su parte, su mejor amiga, Adey Sanz, aseveró que nunca lo olvidará y que lo amará por toda la vida. Un ángel tan especial en el cielo. Te voy a amar toda la vida. Mi mejor amigo por siempre. Escribió en sus historias la joven mujer. Apenas hace un año, Erick Francisco Javier le había cambiado los reinés a su vehículo, mismo que lo condujo a la muerte en una de las curvas del boulevard Carlos Saavedro, a la altura del Museo del Desierto. Edición de Esteban Valdés, para Telezócalo, Teresa Quirós.